Y como puedes observar he accedido a la página de Facebook de mi canal de YouTube Programación Facilidad y Marketing Y si deseas acceder a tu página de Facebook o Fanpage Te ubicas en la parte superior derecha en la flecha A la derecha la opción Ayuda Rápida El símbolo de interrogación clic Y vas a poder acceder a tu página de Facebook De las cuales eres administrador o editor O el rol que te han asignado Yo en este caso para comenzar voy a unirme a los grupos de Facebook Pero con el nombre de mi página de Facebook o Fanpage Vamos a colocar lo siguiente Community Manager, aquí está Y ya van a mostrar todas las páginas de Facebook o grupos de Facebook De las cuales tú te puedes unir O a lo mejor ya eres miembro Como puedes observar ya nos muestra varias opciones Grupos, páginas y eventos Y yo para ver solo los grupos voy a ir donde dice grupos Grupos en la barra de color blanca en la parte superior Grupos y aquí nos muestra todos los grupos En las primeras opciones como puedes aquí observar Me muestra que soy miembro del grupo Y aquí nos muestra más grupos como puedes aquí observar Y vas a unirte Yo voy a agregarme a este grupo que dice Community Manager desde cero Aquí dice 68.000 miembros Yo te recomiendo que te agregues o te unas a grupos que tengan más de 10.000 miembros Como mínimo Voy a unirme y dice elige como unirte al grupo Perfil personal Y aquí nos muestra de que página en este caso De perfil personal o de páginas Yo voy a unirme con mi página de Facebook Programación Fácil de Marketing Clic en unirte al grupo Y de esta forma ya nos hemos unido Y nos muestra algunas preguntas Aquí nos muestra visita a nuestro blog Y dice si lo voy a visitar Si es que te solicitan algunas preguntas Luego dice danos like Si te daré like Daré con tilde Y dice te comprometo en leer Si me comprometo Si me comprometo Listo y clic en enviar Y tenemos que esperar a que el administrador del grupo No se acepte como miembros Recuerda que yo estoy Que me uno Como administrador De mi fanpage o página de Facebook No como perfil personal Sino como administrador de mi fanpage o página de Facebook Y de la misma forma puedes acceder a los otros grupos Como puedes observar Puedes unirte Alianza Community Manager Aquí también te puedes unir Aquí también te puedes unir Unirte Y nos muestra perfil personal Yo en este caso voy a unirme como página Ahí está unirte Y ya está Aquí nos muestra varias opciones Para invitar correo A portar grupo Etcétera Yo en este caso no lo voy a hacer Porque ya te he mostrado como realizarlo Salir Si deseas puedes enviar las preguntas Si deseas no Yo en este caso he puesto cancelar No voy a enviar las preguntas Pero yo te recomiendo que las envíes Aquí tienes varias opciones más Como unirte en manera educativa Aquí te puedes unir también Puedes acceder a la misma Al mismo grupo Accedes Y aquí nos muestra la opción De unirte al grupo Y nos muestra lo mismo Yo voy a acceder Como página Listo Y me dice Que está como pendiente Puedes cancelar la solicitud también Y esperar que el administrador del grupo Nos acepte Como usuario Aquí dice Interactuando Como programación fácil de marketing Yo presiono clic aquí Y puedo interactuar Como mi perfil personal Pero tengo Que unirme al grupo Como puedes aquí observar Ahora he accedido A mi página de Facebook Del canal de programación fácil de marketing Recuerda que puedes acceder Ubicándote en la parte superior Derecha en la flecha Accedes a tu página de Facebook Y lo que voy a hacer es voy a compartir Mis publicaciones en grupos de Facebook Aquí como puedes observar Se muestra un grupo de Facebook Y yo soy miembro De dos grupos de Facebook Como página Aquí dice Interactuando como Programación fácil de marketing Clic aquí Y yo también soy Usuario y miembro del grupo Como perfil personal Yo en este caso voy A hacerlo como Página de Facebook Aquí también de la misma forma Interactuando como Programación fácil de marketing Y aquí también puedo Interactuar como Usuario Personal de Facebook Aquí está Interactuas como usuario Yo en este caso voy A interactuar como página Pero también puedo utilizar Otras páginas De las cuales soy administrador Puedo unirme Para realizar las publicaciones En este caso voy A acceder aquí Como página Y voy a compartir Mi publicación Luego de explicarte Todo La opción Y la diferencia Entre página Y perfil Y aquí lo voy A pegar Aquí lo pego Y luego voy a poner Una clic en publicar Esperamos unos segundos Y como puedo observar Ya se encuentra Compartido Mi publicación En grupo Pero como página No lo muestra Como perfil personal Si no lo muestra Como página Aquí está Puedo acceder Aquí Al curso En este caso Es Estoy compartiendo Un curso gratuito De Gmail Para que puedas acceder La oferta Se termina en 4 días Por si deseas acceder Y ya lo he compartido Pero como Nombre De página De Facebook No lo he compartido Como usuario personal Esta es la primera forma La segunda forma Es la siguiente Aquí Yo también Soy miembro Como Usuario Y también Como página De Facebook Y voy A Social Media En Español Y voy Donde dice La publicación En este caso Yo voy A compartir Otra publicación De mi fanpage La de aquí La de Google Sites Y voy A donde dice Compartir Aquí dice Compartir Y luego Voy a Dice Compartir En un grupo Aquí lo muestra Y dice Compartir En un grupo Aquí voy A colocar El nombre Del grupo Pero antes Aquí nos muestra La opción De usuario O en este caso Voy a compartirlo Como página Y luego Voy A colocar Aquí el nombre En este caso Social Media En Español Y lo voy A colocar Aquí Y luego Dice Incluir Publicación Original Aquí está Lo voy A incluir Y voy a presionar Clic En publicar Dice Si ha aprobado Si ha enviado Para la aprobación En este caso Hay grupos En los cuales Hay que esperar Hay que esperar Que el administrador Del grupo Te pueda Aprobar La publicación Voy a hacer Lo mismo Pero Con otro grupo Del cual También soy miembro Aquí tenemos Otro grupo Como puedes observar Voy a copiar El nombre Y voy a Compartirlo Aquí En este caso Voy a compartir El de Wix Compartir Puede ser Que no se muestra Compartir en un grupo Solo compartir Si seleccionamos Compartir Seleccionamos En esta parte Compartir en una página Que administras O compartir en un grupo Y luego Aquí nos muestra Las dos opciones La de usuario O la de página Yo selecciono La de página Aquí lo pego Incluir publicación Original Y luego Clic en publicar Y de esta forma Dice que se ha compartido En el grupo Accedo al grupo Actualizo El grupo Y como puedes observar Aquí se muestra Ya La publicación Aquí está De la misma forma Como puedes compartir En los grupos Aquí está Puedes compartirlo De cualquiera De las tres formas Ahora bien Yo me encuentro En otra cuenta De Facebook Aquí hay una fanpage Y aquí se tiene Un grupo Del cual soy administrador Pero no me muestra La opción De publicar Con el nombre De mi página De Facebook Que en este caso Es redes sociales ICO 3.0 Que voy a hacer aquí Voy a configuración Luego voy a plantillas y pestañas Y voy a editar La plantilla Y voy a seleccionar La plantilla Negocios Aplicar plantilla Aceptar Aceptar Y aquí nos muestra Ya la nueva plantilla Con el grupo Aquí nos muestra Configuración de grupos Aquí dice Mostrar pestañas de grupos Si Aquí se va Se va a copiar la url Guardar Y luego voy a acceder A página Y ya nos muestra Los grupos Aquí voy a grupos Y aquí nos muestra Crear grupo O vincular tu grupo Yo lo voy a vincular Y aquí nos muestra Tres opciones de grupos Voy a ir A vincular Este grupo Luego Clic en Vincular grupo Esperamos Y ya Se ha vinculado El grupo Como puedes aquí observar Ya está vinculado El grupo Voy a mi grupo Actualizo Y ya nos muestra La opción Para Que pueda realizar Las publicaciones Como usuario O como página Porque ya lo vinculé Ahora voy A copiar Este texto Y ya no voy A publicar Como usuario Sino Como página Aquí está Lo pegamos Luego clic en Publicar Esperamos Unos segundos Y de esta forma Ya se ha publicado Pero no se ha publicado Como usuario Si no se ha publicado Como página Aquí puedes observar Que acá está la página Redes sociales Iseo 3.0 Y ya Se ha publicado Como página Y no Como Usuario Aquí puedes tú Regresar las publicaciones Como usuario También Aquí está Pero En este caso Ya lo he realizado Como página Recuerda que me encuentro En otra cuenta De Facebook Aquí también puedo Vincular más grupos Recuerda que tienes Que utiliza la plantilla De negocios Luego vas a grupos Y vinculas Los grupos Que tú desees Aquí puedo Vincular más grupos Si es que deseo Ya te he mostrado Cómo Vincular tu página De Facebook Con grupos De Facebook Para que puedas Realizar Lo que deben hacer Las publicaciones Como página Y no como usuario Estas son todas Las opciones Que te muestro Para que puedas Realizar Y compartir Tus publicaciones En grupos De Facebook Pero no como usuario Sino Como administrador De páginas O fanpage Bueno eso es todo Por el videotutorial Amigos No se olviden Suscribirse al canal De compartir el video En las redes sociales De dejar tu like Y realizar los comentarios Al video Nos vemos en el siguiente Videotutorial Amigos Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!